Miren qué belleza, qué estilo. Delicioso. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Oye, estamos aquí junto a Kenley. Vamos a traerle la receta que le habíamos prometido con la mantequilla de hierbas. Así que pongámonos a trabajar porque hace hambre y la gente ya tiene su pan keto. Ok, esta receta es súper fácil. Solo necesitamos mantequilla, hierbas, ajo y limón. ¿Cuánta mantequilla? Sí, necesitamos 100 gramos de mantequilla y tienes que dejarlo afuera del refri para una o dos horas antes para que se derrite un poco. También necesitas hierbas. Puedes elegir lo que te gusta, pero a mí me gusta usar orégano y romero. Y necesitas suficiente para dos cucharadas. Después de que lo cortes. O sea, dos cucharadas de romero y dos cucharadas de orégano o una y una? Sí, una y una. Ok, ¿qué me trajiste? Y también sal y pimienta para agregar más sabor. Más sabor. Ok. ¿Eres sabrosa? ¿Qué sabes? Para que no sea tan difícil la comida, saca las hojas del romero. Entonces, oh, qué rico huele. Mmm, podría bañarme en orégano con romero. Yo creo que me haría bien, ¿no? Ok, ya tienes ahí mezclado entonces orégano y romero. Vas a cortarlo en trocitos para poder lograr estas dos cucharadas que necesitas, ¿verdad? Ok. Qué buen intérprete soy. Me pregunto qué serían tus videos sin mis interpretaciones y mis subtítulos. Ok. Ya tenemos cortaditos nuestras hierbas. Tenemos una cucharada. Entonces. Ok. Cortar el ajo. Oh, espérate, po. Hay que llamar al especialista de corte de ajo. ¿Quién? Voy a buscarlo, espérame. Me han convocado, me dijeron que había un ajo que debería ser cortado, así que aquí estoy. Rápidamente, vamos a cortarlo porque hay una damisela en peligro que está cocinando una mantequilla y no tiene idea cómo cortar este ajo de forma rápida y eficiente y eficaz con estilo. ¡Ah! Eso no es f***ing funny. Ok, maravilloso el ajo. Ahí está. Me voy. ¡A la próxima! Ah, claro. Ahora lo estás haciendo como para que pareciera que fuiste tú quien lo cortó. Manipulas a la gente. Me encanta. Yo soy control de calidad. Smartest. Ok, ya nuestro ajo picado por nuestro superhéroe de corte de ajo. Lo combinamos con nuestras hierbas y ahora llegó el momento de la verdad. ¡Oh! Ahora vamos a agregar el juguito de limón. En realidad esto es más un toque, no tiene que ser una cantidad exacta. Kelly está usando medio limón y lo está estrojando todo. What's up, Fanny? Mi cara. Mi cara. Bueno, tú vives con esa cara. Tú la elegiste. Hazte ver. Ok. Mi amor, la gente quiere su mantequilla. Por favor. Ok. Ok, esa es... ¿Mitad de una cucharadita? Ok. Y un toque de pimienta. Sí. Maravilloso. Vamos a tomar wax paper. Acá viene el secreto. Acá viene la magia. Atención. Wax paper. Y vamos a vertir nuestra mezcla de mantequilla. ¿Para mí? Sí. Yay. Ok. ¿Por cuánto tiempo? Al menos una hora, pero más tiempo. ¿Qué pasa si la gente quiere comerse la mantequilla ahora con su pancito quieto si es que lo hizo? Sí. ¿Puede ser? Exacto. Sí. Eso es para el estilo. Espera, te muestro cómo se ve. Este fucking paño amarillo aparece en todos los videos. Se ve horrible. Pero es necesario para mantener la belleza de ese pan. Wow. Así luce una vez, ya una hora en el refrigerador. Es como un rollito de mantequilla para que ustedes lo puedan cortar en casa. Lo puedes presentarlo así. Y lo ponemos en un platito bonito. Exacto. Y a la mesa con el pancito quieto. Miren qué belleza, qué estilo. Delicioso. Bueno, muchas gracias, Kenny. Gracias, Kenny.